Hola que tal compañeros, me encuentro en uno de los estudios de la universidad donde hace poco el vice-rector de la universidad, don Ricardo León, le dio la bienvenida a unos estudiantes de intercambio. Ellos vienen algunos procedentes de España, de México, Puerto Rico, Francia, entre otros. Don Ricardo, cuéntenos cuál es la importancia de que vengan ellos acá a la universidad. Mire, el programa de movilidad estudiantil de nuestra universidad es un programa muy importante, tal vez no divulgado y explotado en su máxima expresión, pero nos permite a la universidad que conozcamos de primera mano experiencias educativas a través de estudiantes de muchas nacionalidades. Como bien indica usted, hoy tenemos holandeses, españoles, franceses, puertorriqueños, mexicanos, etc. que se han incorporado en nuestros cursos regulares. Igual queremos que estudiantes nuestros tengan la oportunidad de vivir la experiencia de otro país. No se trata de ir a cursar una carrera, es irse un cuatrimestre a vivir la experiencia de estar lejos de la casa, de conocer otra cultura, otros métodos de aprendizaje, otros sistemas de evaluación, y que al final, de manera dialéctica, tengamos un mejor estudiante de manera integral. ¿Hay estudiantes de aquí de Costa Rica que ya están en diferentes países haciendo lo mismo? Sí, hay estudiantes que han participado en este programa de movilidad estudiantil, que han visitado países tan disímiles como España, Panamá, Argentina, México, y a lo largo de todo el tiempo se ha estado desarrollando este programa con mucho éxito. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Vamos a seguir viendo por acá. Ellos tienen, ellos están en un tipo de buffet de comedias típicas, como podemos ver, aquí tienen picadillo de papa, cajeta, lo que es café, arroz con leche. Vamos a ver si podemos hablar con uno de ellos. Hola, ¿cómo se llama? Sara. Sara, ¿de qué país viene? De España, Valencia. España, ¿qué está estudiando? Medicina. ¿Qué espera de Costa Rica? ¿Qué espero? Lo que más me llama la atención es las zonas verdes que tiene, toda montaña, mucha naturaleza, las playas muy bonitas. Muchas gracias, Sara. ¿Cómo se llama? Cristina. ¿España también? Sí, también. ¿Está estudiando? Medicina, igual. ¿Qué es lo que más le gusta de Costa Rica? Pues lo que más me ha llamado mucho la atención ha sido el paisaje, que hay muchos parques naturales y esas cosas. Muchas gracias, Cristina. Vamos a ver si podemos hablar aquí con los mexicanos. Ellos hay unos que están estudiando periodismo. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Soy Luis Alfredo. Quiero mandar un saludote a México. Qué bueno que nos están viendo. Y muchísimas gracias por la bienvenida. Es nuestra primera vez en Costa Rica. Vamos a estar un cuatrimestre. Lo vamos en enero. Y nos ha encantado este país. Nos ha fascinado mucho. Y su comida es totalmente natural. Eso es hermoso. ¿Qué estás estudiando acá? Estoy en periodismo. ¿Qué es lo que más le ha gustado a Costa Rica hasta el momento? Bueno, hasta el momento el recibimiento de las personas. Aquí la gente es muy, muy amable. Y sobre todo la comida. El clima también es muy estable. Y está todo lleno, lleno de vegetación. Eso es hermoso. Hay muchísima agua. Hay muchísima vida. Gracias, Luis Alfredo. Vamos a ver si podemos hablar con otra muchacha. Hola, ¿cómo te llamas? Juliana y soy de Tijuana. ¿Qué estás estudiando acá? Periodismo también. ¿Qué es lo que más le ha gustado a Costa Rica hasta el momento? Pues a mí me gusta mucho la gente, la comida. Tienen mucha variedad. Tienen fruta muy natural, agua, todo. Todo me ha gustado. Muchas gracias. Bueno, por acá tenemos también a los de Francia. Vamos a ver si nos pueden hablar un poco, aunque sea en español. Están un poco de vergüenza. Hola, ¿cómo se llama? Paula. ¿Estás estudiando? Medicina. ¿De dónde vienes? ¿De España? España, de Madrid. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del país hasta el momento? País, de lo amable que es la gente. Muchas gracias. Vamos a ver con los de Francia. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Se habla en español? Un poco, sí. Un poco. De Francia, ¿son, verdad? Holanda. ¿De Holanda? Sí. ¿Qué están estudiando? Administración de Empresas. Sí. ¿Por qué? ¿Desde hace cuánto están acá en Costa Rica? No lo entiendo. ¿Desde hace cuánto están acá en Costa Rica? Cuatro meses. ¿Ya conocen bastante del lugar? ¿A dónde han ido, por ejemplo? Bueno, Montevideo y Arenado y Tortenero. Fuerte y Viejo. Está muy, muy bien. ¿Te gustó bastante? Sí. Gracias. Vamos a ver por acá si encontramos a, bueno por acá tenemos al director de carrera de periodismo, a don Juan Sánchez Don Juan, está rica la comidita Muy rica ¿Qué le parece que nuevos estudiantes de periodismo aquí, mexicanos? Bueno, muy importante, yo creo que ellos vienen a aprender de nosotros y nosotros también de ellos Este grupo que ha venido este cuatrimestre es interesante, son muchachos que nos han contado muchas experiencias que enriquecen realmente Yo creo que han rápidamente hecho amistad con el resto de compañeros y han formado un bonito grupo Siento que estos intercambios son valiosos y ojalá nuestros estudiantes lo aprovechen Ya que ellos vienen del extranjero precisamente a aprovecharlo y de nuestra parte los que han ido también han tenido una experiencia muy enriquecedora Claro, es importante ese intercambio de experiencias entre los muchachos de acá y por ejemplo los mexicanos Sí, claro, correcto, ellos vienen digamos hasta aprender y definitivamente lo hacen bien, les gusta Nos sirve también para valorar un poco el aspecto de conocimiento Y lo importante es que al final todos los que han venido quedan muy satisfechos con el nivel que tenemos en la universidad Gracias Don Juan Bien, esto fue parte de la bienvenida que le dio la Universidad Internacional de las Américas a los estudiantes de intercambio Volvemos con más información allá en el estudio compañeros ¡Gracias!